¡Familia Preciosa! ¡Bienvenidos a Vivir Sin Límites! Del 6 al 8 de diciembre en el Estadio Palillo Martínez Se lleva a cabo el Selectivo Nacional Juvenil de Atletismo Ciudad de México 2016 Rumbo a los Juegos para Panamericanos Juveniles ¡Sao Paulo 2017! Acompáñenme a ver las acciones ¡Talento nuevo y jóvenes muy consagrados! ¡Es la prueba del talento de mi México lindo y querido! ¡Comenzamos! ¡Ya tú sabes! ¡Alecorda, mi niño! ¡Todos queremos ir a Sao Paulo! ¡No es así, mi Uriel! ¡Claro que sí, Lester! ¡Queremos ir a Sao Paulo 2017! ¡Por eso entrenamos duro! ¿También quieres ir allá? ¡Claro que sí! ¡Tené muy duro! Días, meses, años he trabajado por esta marca y pues vengo y agarro todo ¿Y también piensas de llegar a Sao Paulo? Sí, claro, lo voy a lograr Me siento orgullosa de haber dado lo mejor que puedo y ojalá y Dios quiera vayamos a los Panamericanos en Brasil Para poder ir a Sao Paulo, a Brasil Y ponerte la casaca de mi México lindo y querido ¡Claro, por supuesto! A representar a nuestro país ¡El mejor país del mundo! ¡Eso tú sí sabes, mi hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero irme con mis dos hermanos a la Olimpiada que se va a hacer el 2020 en Tokio Espero llegar con buena marca a Tokio Porque ahí es mi destino Llegar y ganarle a mi contrapiota Norberto Espero que con mis triunfos y con mis logros Espero que otras personas se acerquen al deporte Más que nada, la verdad Me gustaría ver más personas practicando el deporte Pues es un sacrificio muy grande Pero todo tiene su recompensa, como dicen Este sería mi primer internacional al que voy a asistir Y pues esperamos buenos resultados Pues dejar en alto el nombre de México Va a ser el primer internacional que voy a tener Estoy muy emocionado Va a ser algo que voy a experimentar en mi vida A salir y conocer otras partes más Conocer más gente, debatirme con los mejores Lo que yo tengo entendido es que el salto de altura Es una disciplina muy dura No cualquiera se atreve a hacerlo Los 42 regularmente nos dedicamos a lanzar disco o bala Pero en mi caso, pues a mí me encanta Como digo, el que no arriesga no gana Sí, familia preciosa Me despido orgulloso Del talento mexicano Muchas caras nuevas Otros ya consagrados dentro del deporte paralímpico juvenil De mi México lindo y querido Pero estos rostros que hoy Hemos visto en estos tres días De jornadas intensas Donde se han peleado Hombro a hombro Por buscar un boleto rumbo a Sao Paulo 2017 En los próximos Juegos para Panamericanos Juveniles Mi México lindo y querido Deja constancia De que hay talento Y talento que nos puede dar una representación digna En Sao Paulo 2017 Desde el Estadio Palillo Martínez En la Ciudad de México En la Magdalena Michuca Lester Guantanamera Aprendiendo Una vez más A vivir Sin límites Y ya lo sabes familia Tú puedes transformar el mundo Con el corazón Y tu mente Y por supuesto Con una sonrisa Nos vemos en la próxima familia Sin límites ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.